México alcanzó un crecimiento económico de 1.9% en el segundo semestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el último reporte de estimación oportuna elaborado por el Inegi, el Producto Interno Bruto suma cinco trimestres con números positivos. Para presumir, hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre, tenemos ya 2 por ciento de crecimiento en este semestre con relación al anterior, mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente en México ya el primer semestre de este año, crecimiento del 2%. Esto significa que a pesar de la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19 y la inflación mundial generada por la guerra en Ucrania, nuestro país mantiene su crecimiento económico. Esto prácticamente es el doble de lo que esperaban los especialistas del sector privado, los analistas y casas especialistas en este tipo de estimaciones. En este contexto la economía, podemos decir, tiene el soporte de un piso de alrededor del 2%, a pesar de que se está observando una revisión a la baja en el crecimiento de muchos de los países, sobre todo en las economías avanzadas. El gobierno mexicano ofreció algunas cifras que sustentan la tendencia. La estrategia de la actual administración federal se basa en una mejor distribución de la riqueza a través de los programas del bienestar. Siete de cada diez familias mexicanas reciben por lo menos un apoyo de algún programa social, favoreciendo el estudio, el empleo y el apoyo a los más desfavorecidos. El medio especializado en finanzas y economía, Bloomberg, calificó la moneda mexicana como el superpeso por la fortaleza que ha mantenido en los últimos meses frente al dólar. En los últimos años el peso mexicano se ha mantenido estable e incluso se ha apreciado ligeramente respecto al dólar. Es una de las pocas monedas en el mundo que registran este comportamiento. México tiene ventajas competitivas y condiciones económicas favorables para las empresas. En el primer trimestre de 2022 se registró una cifra récord de 19.400 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y si se descuentan las operaciones atípicas empresariales de la fusión Televisa Univision y la reestructura de Aeroméxico, el incremento observado es del 5.8%. Y con los acuerdos alcanzados con empresarios durante la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, se estima que el país reciba otros 40 mil millones de dólares en inversiones a partir de los últimos meses del 2022 y hasta finales del 2024. Las autoridades pusieron en marcha un plan contra la inflación y la carestía con el objetivo de alcanzar precios justos en los productos de la canasta básica. Como una alternativa para controlar el incremento de los precios, se mantiene programas para que productores favorezcan la autosuficiencia alimentaria, se redujo las importaciones de combustibles y se alcanzó la autosuficiencia en diésel con la producción de la recién comprada refinería Deer Park. El costo de la gasolina en México es más bajo que en países como Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, China o Brasil. Los excedentes petroleros se destinan a subsidiar el aumento del precio de los combustibles, por lo que tampoco hay un impacto en el precio que pagan los automovilistas. Como el subsidio de la gasolina que forma parte del PASIC y que ha evitado que la inflación se sitúe en una senda del 11% anual, en lugar del 8.2% que se está experimentando al día de hoy. Asimismo, la canasta de 24 productos básicos del PASIC durante la segunda semana de julio ha disminuido ligeramente, pero lo importante es que se ha reflejado con efectividad el objetivo que se estableció cuando se creó el PASIC, que era mantener el precio de estos productos, de los 24 productos, mantenerlos estables. El Banco de México también ha emprendido acciones para controlar la inflación, la última de ellas en junio pasado, cuando subió la tasa de interés a 7.75%. El gobierno mexicano señala que pese a la incertidumbre, el país cuenta con bases económicas sólidas en comparación con otras naciones. El impacto en la inflación es menor en nuestro país, es de 0.5%, mientras que en Estados Unidos es de 1.9%. La inflación en México es menor incluso que en España, Reino Unido, Colombia, Chile, Brasil y Rusia. Se mantiene una disciplina fiscal sólida. Al 27 de julio, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2.324 millones de pesos, cifra que, en términos reales, se encuentra 1.2% arriba de lo observado en el mismo periodo del año anterior. Recursos que no solo se destinan a programas sociales, sino a obras de infraestructura que protegen a la población y propician el desarrollo del país, obras para las cuales no se recurrió a deuda. Sumado a estos, se encuentra el incremento al salario mínimo, las cifras récord en empleos reportadas por el IMSS y la baja en delitos, resultados que son una brújula para los próximos meses. No habrá recesión ni desaceleración económica en México, Canal 14.